Hola que tal niños y niñas continuamos en este jugando a Deldar Scrolls V Skyrim parte 56 aquí con estas vistas increíbles de la cordillera de Skyrim, que increíble se ve esas montañas tan afiladas y tan altas. Ya después de haber encontrado los tres libros que nos pidió el orco encargado de la biblioteca de... El orco encargado de la biblioteca del colegio de Winterhall, ya conseguimos los tres libros y vean, me he conseguido una mascotita, oh que bonito, un lobo, ah ya huyó pero no se escuchó, vámonos de vuelta a Winterhall porque hay que entregar los tres libros, colegio de Winterhall. El orco encargado de la biblioteca del colegio de Winterhall es una de las pocas cosas que tiene que hacer en la biblioteca del colegio de Winterhall. Ah, él es el maestro en enchanting. Los nords locales no nos gustan mucho, pero realmente necesitan ayuda con la construcción. No me parece que me interesa tener acceso a las armas y armas. Te has llegado al correcto lugar, estaría feliz de enseñarte. Oh, me gustaría aprender de él, la verdad. Voy a pagar el dos mil para que me enseñe hasta el nivel cincuenta. Muy amable. Ah, y aparte a él le encanta también. Estoy seguro de que puedas lograrlo en tu propio lugar. Si no puedes, quizás Urak es un libro que lea. No, no puedo. Ya tengo suficiente para estar ocupado. Dele una oportunidad para mejorar tu crafteo. Ya. Bueno, igual conseguimos cuatro niveles de enchanting. Si llegamos a nivel cincuenta. Y creo que estoy de nivel también, ¿no? Sí. Vamos a darnos ahora más vida. Llegar hasta doscientos cincuenta de vida. Moramos los perks. Oh, ¿trajeron la esfera para acá? Oh, qué increíble. Ah, ustedes están entrenando. Pueden tener los poderes. Me asusté porque los vi que tenían con poderes hacia afuera. Maestro. ¿Cómo está, maestro? Siempre está encorajando a ver a las generaciones joven que empiezan la educación. ¿Puedes decirme algo más de las wards? La clave a las wards es que tienen tiempo para encargar. No mucho tiempo, pero no puedes empezar a encargar con una bola que viene a ti. También, si tu ward no es negada por un rechazo, se encargará después de un momento o dos. Solo estén cuidadosos. El encargar de wards requiere constantemente esfuerzo. Y puedes necesitar una reserva de magia. Si hay que gastar mucha magia, lo que son las wards. Mientras más poderosa sea la wards, pues más magia consume. ¿Hace ruidos esta cosa? El Ojo de Magnus se llama esto. Ok, vamos a entregar la misión. Arcanium. La biblioteca de aquí. El conocimiento es su propia recompensa. ¿Quién eres tú? ¿Tú puedes verme? Eh... Si. Estaba seguro que era invisible. O al menos transparente. Oh, es maestro de ilusión. No, ya ve. Es inútil. A ver. De ilusión. Tenía que ser coraje y frenzy también. Ah, vale. Tiene 500 de oro el tipo. El Fear. Misceláneo. Ok, yo te voy a vender. Esto. Esta. Esta. Esta zombie ya no la voy a ocupar. Esta voy a guardar porque tiene un nombre así increíble. Jirik Gaulduron. Durson. Me quedan 137. ¿Qué más te vendo para sacarte todo ese dinero? Estos eran los anillos que... Sí. Los ocuparé. Los podré vender. Este. Ahí está. Lo deje seco a el tipo. Gracias. Aquí está. El... El dueño de la biblioteca. No quiero verte en creating ninguna de estas libras malas. ¿Estamos claro? Sí, ya me has dicho eso. A ver, hola. Cientos de años de noticias en esta colección. Deje estar pristino. Va a quedar impecable, ¿está bien? Eh, aquí están los libros que querías. Y parece que tú estás en una pieza. Le voy a informar a Mirabel si tiene algo más relevante. La noche de las lágrimas, recuerdo este. ¿No es interesante? ¿Ya lo leíste? Si recuerdo correctamente, tiene algunas grandes implicaciones. Deberías mencionarle eso a Tolfier. Y, supongo que te ganaste esto. Supongo que es un libro. Hasta la próxima vez. Tengo que empezar a guardar libros, tome. Buen enchanting, qué bárbaro. ¿Me dio uno para cada habilidad? Alteración. Sí, uno por cada habilidad mágica. Este ya lo había agarrado, pero no dio nada. Restauración. Vean qué buena esa. Destrucción. No, este fue de los que tomé yo. Sí, sí, sí. Ilusión. Oh, me dio un montón de libros. Las puertas de Oblivion. Esta es la nota del libro que quiere que le busque de la misión secundaria. Buenas intenciones, se llama el Quest. Urak me ha pedido que le mencione el libro de la noche de las lágrimas a Tolfier. Vamos a buscar a Tolfier. Al maestro Tolfier. La ilusión, en realidad, es la menos apreciada de todas las escuelas mágicas. El colegio estará aquí para ti, no importa qué. Siempre nos vemos a nuestro propio. Urak me dijo que viniera a verte. ¿Tiene información acerca de nuestro increíble descubrimiento? Encontré un libro llamado La noche de las lágrimas. ¿Es la que se trata de algo que se buriede debajo de Sartal? ¿Algo que los hombres y las mujeres han pensado sobre? ¿Tiene algo que ver con la guerra entre hombres y elfos? No me parece que me derrotar a mi vida. Lo que sea, su belleza es como nada que nunca he visto antes. Si te permiten que me engañarme por un momento, pensé que pudiera hacer algunas observaciones. Estoy seguro de que ya has notado las marcas. No es una cosa que hemos visto antes. A Elit, Ailet, Duenmet, Daedric, no son Falmer. Ni una de esas... O sea, creo en ninguna de esas razas. No creo que seas tan entendido como yo, dado mis años extensivos de experiencia. Pero puedo sentirlo. Este objeto maravilloso, prácticamente irradia mágica. Y es como algo que nunca había sentido antes. ¡Y este tipo que está aquí! Esperamos que podamos obtener mayor información. No, yo... Es muy inapropiado. Estamos envueltos en una gran investigación ahora. Sí, no tengo duda de su gravedad. Esto sin embargo, es una importancia que no puede detenerse. Nunca había sido interrumpido así como antes. Supongo que vas a continuar con esto después. Vamos a continuar con esto después. Necesito que te vayas conmigo inmediatamente. ¡Vamos! Déjame clarificarte la situación. Quiero saber por qué hay alguien que se hace llamar de la orden de los SIGIC que está aquí en el colegio. Y por qué te pidió por ti específicamente. Así que vamos a tener una pequeña conversación con él. Y encontrar exactamente qué es lo que quiere. ¿Y por qué estás tan preocupado por esto? Yo seré el que haga las preguntas. ¿Oh, el tipo? Todo lo que necesitas saber es que la orden de los SIGIC es una organización bandida. O revolucionaria. Queriendo que están por encima de la ley. Pelearon contra la Mary Dominion antes. Y no tengo intención de permitir que eso pase de nuevo. ¡Ya! Me metiste en problemas tú, pelotita. Ahora tengo que seguir a este tipo. Malvado. Que es más alto que yo. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Necesita ser silencioso. Entraron en un acuerdo con Ednir. Tengo algo que necesito intercambiar. Fue un error y ahora lo quiero de vuelta. Es un amuleto que le pertenecía a mi familia. Nunca se lo había dado a Ednir. Pero no quiere intercambiar conmigo. Habla con él. Ve lo que ocuparía para recuperar mi amuleto. La petición de Odmund. Bueno, conseguimos la metida secundaria. Que la voy a hacer, por supuesto, yo fuera de cámara. ¿Por qué es tan importante el amuleto ese? Es de mi familia. No... Sé que siempre han desprezo de lo que quería en la vida. Siempre... ...no aprobaron lo que yo quería para mi vida. Pero... ...en lugar de aprender magia, que vieran que fuera casado. O sea que cuando... ...justo cuando perdió el maldito amuleto, ya hay mi familia. Pero mientras bien que lo intercambio. Vamos a seguir a Ancano. Aquí estoy. Vas a hablar con este monje. Y saber por qué está aquí. Cállate, Odmund. No me dejaste escuchar lo que dijo el tipo. Cuaranir. Ya, el nombrecito que se manda. Cuaranir. Ya casi lo leía como Cuarian, ¿no? De la serie Mass Effect. Ya he venido para esta parte del colegio. Ah, si es del cuarto del archimágono. Aquí está Saren. Es este. Aren, perdón. Se paró el tiempo. Este tipo paró el tiempo, vean. Hasta Ancano está... Y me está viendo, vean. Oh, paró el tiempo. ¿Esta es la orden de los Sijic? Eh, hola. Es bueno encontrarte en persona. Sí, ¿es el fantasma que me habló? Eh, ¿qué le pasa a todos? Simplemente quería hablar contigo. Nos dieron oportunidad de hablar en privado, pero me temo que no puedo hacer esto mucho tiempo. Debemos de ser rápidos. La situación aquí en el colegio es de mucha importancia. Intenté contactarte, pero fallé. Creo que es debido a la fuente de nuestra preocupación. Este objeto, el ojo de Magnus, como tu gente lo está llamando. La energía que viene, nos previene de alcanzar con las visiones que ya has visto antes. Mientras más quede aquí, más peligrosa la situación se volverá. Y he venido personalmente para decirte de qué estamos tratando. Ya, algo tan grande y tan extraño tenía que ser peligroso, ¿no? Eh, si es peligroso, ¿por qué no haces algo al respecto? Me temo que no es tan simple. Debes entender, la orden SIGIC, típicamente, no interviene directamente en eventos. Mi presencia aquí fue forzada por alguien de la orden. Cuando termine, dejaré el colegio. Especialmente en Arcano, sospechas en Arcano, el asociado Talmo. Mi orden no actuará directamente. Debes encargarte por ti mismo. Ya, ¿yo por qué? Soy simple estudiante, nivel aprendiz. Eh, ¿por qué debería confiar en ti en tu orden? Presumo que te refieres a lo que te dijo Arcano de la orden. El Talmo vea nuestra orden como una amenaza por que tenemos poder. Y no permitiremos que nos controlen. Te aseguro que no te haré ningún daño. Y bueno, ok, confío en ti. Entonces, ¿cuál es el problema con la pelota esa? Como ya has aprendido, este objeto, el ojo, es inmensamente poderoso. El mundo no está listo para él. Si se queda aquí, será mal usado. Muchos en la orden creen que de hecho, ya está siendo mal usado. Algo va a pasar pronto y no puede ser evadido. ¿Y qué espera que yo haga? Creemos que tus esfuerzos deberían dirigirse a través del... Lo que va a ser después, pero no lo vamos a predecir. No lo vamos a predecir. Busca el Augur of Dunlane aquí en... Ok, me dijo que buscara algo. ¿Quién es Augur de Dunlane? Fue un estudiante aquí en el colegio. Ahora él es... Algo diferente. Ya. ¿Y dónde lo encuentro? No estoy seguro. Él está por alguna parte en el colegio. Seguramente uno de tus colegas sabrá su ubicación. Ya. No puedo darte mayor información. Pero esta conversación requiere... Un gran esfuerzo de mi parte. Pues si parara todo el tiempo, imagínense... Debo de irme. Continuaremos observándote. Y guiarte lo mejor que podamos. Depende de ti lograrlo. Nunca olvides eso. Estoy desculpado. ¿Cuál es el significado de esto? Estoy desculpado. Estoy miedo de que no entiendas. No me hagas juegos. Me pediste ver a un específico miembro del colegio. Y aquí está. Ahora, ¿qué es lo que quieres? Ha habido un malentendido. Claramente, yo no debería estar aquí. Simplemente me voy. ¿Qué? ¿Qué truco es este? No vas a ningún lado hasta que me digas qué está pasando. No estoy en nada. Me disculpo si te ofendían en algún modo. Ya veremos. No estoy seguro de lo que pasó. Un monje de la orden de los Sigik aquí, después de todos esos años, y después se va. Uy, si supieras. Espero que no le hayamos ofendido. Como que es una orden muy respetada eso de los Sigik. Porque imagínense para que él diga que no se ofenda el maestro. Uy, ¿y solamente a mí? Eh, hola. No es un secreto que la reputación de la colegio en Skyrim es... ...tentada. ¿Te ha dicho historias de nuevo, Tofdy? Le dejé muy claro que era una importancia... ...algo de... ...un tema de que no debe estar en parte de ninguna conversación. ¿No me... ¿No me quiere decir? ¿Qué quería el de la orden de los Sigik? Muy extraño. Además de preguntar por ti. Bueno, aquí el archimago no sabe... ...o no me quiso decir. Sí sabe, pero no me quiso decir que era... ...ese Hour of Dune 9. Bien, vamos a buscar más... ...más gente que nos diga. A lo mejor el... ...el... ...los demás colegas, ¿no? Los demás, la Dunmer, el... ...el Osmon... ...o... ...el maestro igual podría saber. ¿Quién está aquí? ¿Quién es? Al... ...el Enchanti. No, 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 no sabe. Aquí está la sala de los elementos. Vamos a salir a... ...Savos no importa por la política. ...el maestro... ...el maestro... ...el maestro... ...el maestro... ...el maestro... ...el maestro... ...vamos al... ...al... ...a la habitación de los aprendices. Que ahí debería estar yo. No sé por qué esta es una misión tan importante. Si yo solamente soy un aprendiz de mago. Eh, alguien estaba tomando aquí, eh. ¡Pum! ¡Ay, se cayeron las cosas! ¡Ja, ja, ja! Ahora, ¿dónde estaba la habitación de los aprendices? Oh, estoy perdido en el propio colegio. Creo que era aquí, ¿no? ¿Contenance? ¿Aquí era? ¿Qué me... ...pero ninguno de los colegas sabe? Es más, no hay ninguno aquí. Ya. ¿O será que el Contenance... ...era la sala de los... ...de los magos más expertos? Yo creo que sí, ¿no? Sí, pero aquí están los novatos. Estamos los novatos. Si tienes un momento... ...¿podrías ayudarme con algo? Por supuesto, señorita Dundra. Yo todavía necesito ayuda. Si puedes gastar el tiempo. Antes de eso... ...si quieres ayuda... ...yo también ocupo ayuda. ¿Habrás escuchado del Augur of Dundlein? Suena increíble. ¿Te estás metiendo más problemas? ¿Le preguntaste a Mirabel? Ella es la que carga de aquí después de todo. Tratamos de hacer mejores magos, ¿verdad? Bueno, necesito alguien con quien practicar algunos spells. Nada peligroso realmente. ¿Serías tan amable de asistirme? Oh, bien. Tienes miedo de pedirle a Ysargo. Ahora, solo estén ahí. Por favor, manténgase y no te muevas. Ahí. Ahora... Oh, querida. Eso no se supone que debía haber pasado. ¿Te sientes bien? Te ves muy... ...verde. Lo siento. Esto ha pasado una y otra vez. Y estoy seguro... ...de que tendría mejores resultados. Esto... Dime que esto no es permanente. No lo es. No debería serlo. Estará a ser normal en poco tiempo. Y cuando lo estés, podremos saltarlo de nuevo. Esto seguro que saldrá bien. Me lo mejor me pusiste. ¿Por qué me veo verde? A ver qué hace el spell este. Todo es verde, dice. ¡Once minutos la basura! El Ancano está vigilando aquí las habitaciones. ¿Tú qué has de aquí? No estoy seguro de lo que sucedió. Pero te aseguro que llegará al fondo de ello. ¿Puedes... ...puedes ayudar a Ysargo? Oh, ahora todos quieren ayuda. Ahora también Ysargo. ¿Qué quieras? Es difícil de admitirlo, pero Ysargo podría usar algo de ayuda. Ah, espera. ¿Has escuchado del... ...Auguro of Dull 9? ¿El qué de qué? No, ni idea. Si es importante, quizás Tolfir lo sepa. Él parece saber mucho. ¿Con qué quieres que te ayude? Ha visto que a Tolfir le gusta. Debes ser muy habilidoso con magia. Ysargo está trabajando duro, pero no puedo hacerlo solo. ¿Pero ya se duermen con esto? ¿Qué quieres que te ayude? Ysargo ha trabajado en aprender nuevos spells, tratando nuevas cosas. Esto podría hacer que Ysargo aumente sus habilidades de mago. Pero Ysargo trabaja tan duro, no hay tiempo para probar los spells. Si me ayudas con la prueba, esto podría ser más fácil. Ysargo te va a dar unos scrolls. Cuando los uses, y des los resultados. Es un buen plan, ¿verdad? Ysargo ha designado para que sea una capa de fuego. Ysargo es potente contra los muertos. Y debería quemarlos hasta las cenizas en poco tiempo. Ysargo te da muchos scrolls, así que pruébalos y regresa cuando... Para que nos digas cómo trabajaron, cómo funcionaron. El experimento de Ysargo. Ysargo te espera una palabra de cómo bien sus scrolls funcionan. Ysargo está alegre de escuchar cómo sus scrolls funcionan. Bueno, así todo verde, vamos a hablar con el maestro. El colegio estará aquí para ti, no importa lo que sea. ¿Has escuchado de Lauro of Dullain? Bueno, ahora. Es el nombre que no había escuchado en mucho tiempo. Han sido años desde que hablé sobre eso. Debe quedar ahí en el miden. ¿Vas a verlo? Dile hola por mí. ¿Qué es el miden? Debajo del colegio. No es el mejor lugar. Si vas hacia abajo, ten cuidado. Había otra parte del colegio, el miden. Ah, ok. Bueno, sí. Esto es bastante embarazante, pero parece que me he desplazado algo. La educación nunca se apreció hasta después del hecho. Los jóvenes nunca lo entienden. ¿Una hora? Quedan cinco minutos. Todo es verde. Ah, qué bonito el verde. Vamos a ir a buscar mientras este lugar. Ah, no había visto esto. The miden. Decían que era peligroso aquí. Quick save. ¿No se me va a quitar esto verde o qué? ¿Qué traigo en la mano? Ah, el tengo. Tenía la conjuración, pero aquí no puedo conjurar nada. Ok, es por ahí abajo. Pero, ¿son como las cloacas de aquí del colegio? ¿Hay gente aquí? ¿Hay Drauj aquí? ¿Hola? Ya me está mareando esto verde. A ver cómo se me quita el spell este. Oh. ¿Cómo es posible que arriba estén los magos y acá? No vengan a limpiar lo que está aquí abajo. Vean aquí. ¿Alguien está torturando a alguien? Esto es gas. Aceite. Vean, hasta una Ice Rat está aquí. Ya, que se me quita. ¿Me estoy mareando con esto verde? ¿Qué pasa? ¿Cuánto falta? Tres minutos. Ok, estamos en la parte de las catacumbas del colegio. Ah, ¿por aquí bajé? No. O sí, no, sí, sí. Y... ¿Hay enemigos? ¿Aquí hay Drauj aquí viviendo? ¿Cómo si nada? Ah, por acá. ¿Esto se parece a los... Esos altares que tenían los Folzorn también? ¿Este es el cuarto? Ya, se conecta aquí también. Ok. Había varias conexiones hacia ese lugar. Y por lo que dijo Tofnir... Ese Augurof... A lo que estamos buscando, ya ni sé cómo se pronuncia. ¿Es una persona? Porque dijo, hace años que no hablo con él. ¿Dónde está? Ah, esto de todo verde, ¿cómo me molesta? ¿Cómo se va a quitar? Ok, debe haber una manera para poder bajar ahí. Que no me tenga que brincar, de seguro por acá. Tendrían que disculpar a Bre... Breila se llamaba la mujer. ¡Brelina! Por esta visión verde. Nos tiró una espela en la cara y... Todo es verde ahora. Maldita... Maga... Mala. Ya, que se quite. ¿Caja de ofrendas? ¿Haciendo rituales aquí o qué? Rubén... Y el Drago, ¿dónde se fue? ¿Eh? Mmm... Aunque es por aquí, pero quiero matar a ese Drago... Porque hay una cosa aquí abajo viviendo. Fallaste. Te dije que fallaste. ¡Oh! ¡Hacha en la cara! ¿Te gustó? ¡Hasta abajo! Estaba chistoso que incluso la pantalla de cargas fuera a ver también. Oye, no pasa el tiempo ya. 47 segundos. ¿Ven este símbolo? ¡Oh! ¿Qué es esto? Ok, te veo. ¡Oh! ¡Está brillante esto! ¿Ya? ¿Que se acabe? Está muy brillante esto. No veo nada. ¿Hay alguien ahí? Ah, no. Estos segundos, ¿cuántos duran? ¿Un minuto cada uno o qué? ¡Oh! Ya se me quitó esto. ¡Qué bárbaro! Ahora sí, por fin mi visión. Normal. Ya me están doliendo los ojos de... De verdad he de estar ahí con... Con ese... Verde. Bueno, aumentó mi alquimia. ¿Viene esqueletín o no viene? ¿Hola? Ven. Voy a usar un show diferente. Ya estamos... Sobre usando el... El FUS. Vamos a usar ahora Fire Breath. ¡Oh! Buena. ¡Ah! Menuda cantidad de esqueletos que hay aquí abajo. ¿Qué es esto? ¿Era una especie de prisión? ¿O qué diablos? Vean esto. ¡Oh! ¿Y esta mano aquí qué es? Tengo miedo de activarlo. Vamos a ir a... A simplemente activarlo... Activarlo. Vamos a hablar con la persona. O lo que sea que tengamos que venir a hacer aquí abajo. ¿Por qué esa mano me da tanto miedo verla ahí? ¿No? ¿Cómo está saliendo? Es aquí. Tu perseverancia solamente te va a llevar hacia la decepción. Aún persistes. Muy bien. Tú puedes entrar. ¿Qué es eso? La luz me estaba hablando, eh. Y pues nada. Con esta extraña voz que... Pensé que era un Daedra cuando estaba escuchando. Así que ya vamos a llegar por hoy. Próximo capítulo seguiremos investigando esto que cada vez se pone más confuso. Y qué casualidad que al nuevo integrante del gremio del colegio de magos... Ya le toca ahí la... Casi casi salvar el mundo, ¿no? De esa esfera maligna. Gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima.